El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela decide apretar o no el botón de peligro. Si se declara la situación de alerta, una compleja estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina. Un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro. En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, liberan el torrente sanguíneo dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudan. Las pupilas se dilatan. Los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol en exceso, provocando daños irreparables. La abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria, potencia el estado de alerta generando ansiedad, inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión. El entorno cambia y lo hace de forma apresurada. Parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio, pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan. Gracias. 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 Gracias.